Bueno, la número 13 fue la primera vez que estoy en la... Bueno, antes eran los telefonistas, ahora es Mesa Digital. Ha sido una... todo nuevo. De verdad que ha sido muy trabajólico. Creo que son las 12 del día para que la gente vea. Todavía estamos acá arriba y todavía nos quedan muchas horas, pero creo que la convicción del inicio, cuando nosotros partimos como Noche Brujas, ya mucho tiempo atrás, apoyando con la música, ya me tocó hoy día estar ahí apoyando en el escenario, pero creo que no perdemos la esencia como grupo, en este caso yo soy el vocero, de apoyar a esta linda causa que creo que es una causa que es la única que se está quedando para unir a Chile en estos días tan tirantes, encuentro yo. Vamos, siempre a uno, bueno, se le paran los peligros, muchas historias que uno siendo papá le llega muy, le cala muy profundo. Y también le hago un llamado a la gente que ojalá, bueno, todos los que nacimos en los años 80, los amanecíamos viendo la Teletón y veíamos los casos. Yo creo que quizás nuevas generaciones no han tenido esa suerte que teníamos nosotros donde tranochábamos y veíamos más teles, quizás. Pero creo que, bueno, como hoy día hay más información, como tú dices, es una Teletón híbrida, donde tenemos la opción de que si querés ver la televisión o si no ver las redes, creo que también es reimportante establecer esa nueva comunicación. Y como tú dices, es una nueva Teletón, un poco mea, rara, pero hay que ir acostumbrándose a las nuevas tendencias, a las nuevas realidades. Pero darle con todo, darle con todo. Yo creo que esto, como dije antes, es algo que nos va quedando como chileno, que aquí no hay colores, no hay banderas, no hay edades. Creo que es algo que nos une. Y es mejor que una vez al año nos podamos unir en estos días tan difíciles que son el COVID y todas esas cosas que están pasando. Hago un llamado a la gente. Bueno, ahora está la tecnología, tenemos el botón digital que nos puede ayudar desde cualquier parte del mundo, de cualquier parte de Chile, cualquier banco puedan hacer su aporte. Los que no quieran salir de la casa, yo sí que hoy día hace calor, pero así que todavía queda tiempo para que puedan meterse ahí cualquier banco, ojo, cualquier barco del país. No solamente el banco de Chile, ustedes pueden depositar y lo que quieran, ojo, lo que quieran, lo que quieran. Así que les mando un abrazo, no se olviden que la Teletón es todos los días. Saludos acá desde el backstage de la mesa digital. Que estén muy bien. Gracias.